Hola chicos, ¿cómo están? Hoy estamos en Fleet Facility y pues... Nada. Vamos a ver cómo nos va hoy. ¡Chiii! Voy a dejar que voten ellos. A ver... Uy, uy, uy... Eh... Me han castigado. ¡Ay! ¡No me puedo agachar! A la luna... A la lunita... ¡Ay! 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 Ahí está. ¡Hala! ¡Ay! ¡Luna! ¡Ah! ¡Luna! 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 ¡Salta! ¡No! Yo me escaparé Tiro tiro Bueno, no me escapé Escuché que Le dieron a alguien Que me intentaba salvar Eso sí lo escuché ¿Hola? Alguien me viene a salvar Por favor Que yo ya tengo Muy poca vida Pero ¿Por qué no me salvan? Yo soy buena Pues bueno Adiós A la gente que me parecen Voy a ver ¿Dónde estaban los otros? A ver Cero Yo no salvaría Pero Si no me salvan Pues bueno Si me toca ser la bestia Les voy a romper Su cocoroco Adiós Adiós ¿Qué hará? Y pues bueno Lo primero de gusto ¿Por qué aparece Luna Si ella no estuvo En Cosamente Jugando O sea Jugó Pero no fue la bestia A ver Es realmente Muy grosero Lo que me hicieron Vaya caraje Vaya caraje ¿Qué que me han hecho? Yo Voy a botar Este 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 Oh 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 Bueno El home Está de Oh Soy la bestia Hora de partir Cocorocos Si A ver Miren Si yo soy Tengo otra cuenta Tiro 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 A ver ¿Dónde están todos? A ver Bueno chicos Voy a cortar el video Un segundo Un segundo